El Blackjack es sin duda uno de los juegos de casino más conocidos que existen. Fue en los años 60 cuando ganó una gran popularidad, y no son pocos los que juegan a él esperando ganar una gran cantidad de dinero. Pero no es ningún secreto de que las probabilidades de ganar no son muchas, ya que hay que tener en cuenta que un casino es un negocio. Sin embargo, hubo un hombre que desafió a los casinos de Las Vegas, convirtiéndose así en toda una leyenda. Se llama Edward Thorpe, es matemático, con un doctorado en la Universidad de California, y trabajaba como profesor en el MIT. Este hombre descubrió que el Blackjack no era un juego de azar como se creía, y creó un método por el que podías aumentar las probabilidades de ganar. Fue en el 58 cuando Edward y su mujer decidieron pasar las vacaciones navideñas en Las Vegas, donde aprovecharon para jugar al Blackjack. Un amigo le había recomendado ese juego, y él se informó lo máximo que pudo para no perder mucho dinero, ya que no era un ludópata. Edward creía que las matemáticas podían ayudarlo, y aumentar así las posibilidades de ganar. Con esta idea en mente, entró en uno de los mejores casinos de Las Vegas, y con únicamente 10 dólares empezó a jugar. Tenía apuntado en una carta, cómo proceder en todas las manos posibles, frente a la carta abierta del croupier. Al principio perdió, y fue tachado de novato, pero rápidamente empezó a tener varias manos ganadoras. Tras llamar la atención de los presentes y del propio casino, se retiró y volvió a la universidad, con la idea de mejorar su sistema y de aumentar más aún las posibilidades de ganar, ya que le quedó claro que los jugadores del Blackjack no eran conscientes de las matemáticas del juego. En su investigación, para ayudarse de los cálculos, utilizó la tecnología que le ofrecía el MIT, y con la colaboración de dos empresarios de Nueva York, invirtió el equivalente actual a 80.000 dólares, ganando con su método hasta 3.000 dólares por hora. Como resultado, el casino acabó por prohibirle que siguiera jugando. Al poco tiempo, empleó disfraces para entrar a los casinos y no ser reconocido, burlando a los supervisores y al personal de seguridad. Hubo jugadores que le admiraban y usaron su método, y era tan certero que lo adaptaron a otros juegos como la ruleta. La fama de Edward creció, convirtiéndose en toda una leyenda. Había creado el método que usan actualmente los contadores de cartas. Sin embargo, esto fue bastante negativo, ya que los casinos le descubrían con facilidad y le prohibían el acceso de por vida. Fue entonces cuando decidió publicar un libro en el 62 con su método, convirtiéndose en un auténtico éxito de ventas. Dos años después de la publicación del libro, Edward cambió el Black Jack por el mercado de valores de Wall Street. Él reconoció que jugar era como invertir, pero más sencillo. Y de esta manera, decidió sacar partido de las ineficiencias del sistema para convertir Calderilla en grandes sumas de dinero. Además de sus logros, se llevó el reconocimiento de todos sus rivales y de las personas que compartieron sus conocimientos. Además de aterrorizar a los magnates de los casinos, con solo su presencia en una de sus salas. Y aquí termina el vídeo de hoy. Si te ha gustado o parecido interesante, dale al like. Suscríbete al canal si eres nuevo, y activa la campanita para avisarte de los últimos vídeos. Nos vemos, hasta la próxima.